Se acordarán del año pasado, en el video que salió, Iván, que esa vez nos estaba presentando el prototipo del juego Cargain de Cargain. Y a mí, desde que nos platicó la mecánica, realmente me voló la cabeza y me caí con muchas ganas de entrarle. Entonces, cuando estuvo el Kickstarter, yo me metí, porque definitivamente dije, quiero, esto está muy divertido. Aparte, pues no es el primer juego que lanza Iván. Pero bueno, platícanos tú la experiencia. ¿Cómo te fue con Cargain? Ok, al principio, la primera tanda, la primera vez que hicimos el primer Kickstarter, no le fue tan bien. Tuvimos que cancelar lo último de TikTok, pedir permiso a Kickstarter para comprar la renta. Tuvimos que hacer convenios y contratos, mover un montón de cosas para poder reducir los costos. De hecho, hicimos sacrificios para que el costo fuese más apropiado para los backers. Se logró. Cuando lanzamos la segunda campaña, entonces fue que ya salió bien, supo de dinero, supo de los backers. Y ahorita ya Kickstarter, más que una idea, un swing, que ahorita ya es completamente real. Nada más estamos esperando a la Policía de China. Y ahorita los coronavirus están un poquito atrasados, no mucho, pero seguimos dentro de las fechas. Que no nos lleguen con estornudos nada más. No, pero seguimos dentro de las fechas, porque ya habíamos predicho, calculando el mundo de esta zona natural. Siempre está contemplado y pues ahorita, pues, como profetas. No sé si, ¿cómo? El coronavirus, ¿no? Pero esta es la caja final con todo oficial. O sea, va a estar re chulo, re bonito. Está preciosa, traje, o sea, es magnético. Y algo que se me hizo brillante, y te agradezco, güey, es que esté pensado en que quepa con micas, que quepan explosiones, que todo cabe en la caja. Lo cual es una maravilla, porque todos los que juegan no me van a dejar mentir, lo saben, es súper gastroso que tienes el juego y si lo emicas ya no cabe. Ya tienes que quitar los insertos para meterlo así. O lo traes en un topper, en cualquier chico, sí, o sea, porque no caben los juegos, ¿no? Entonces, el que hayas pensado eso, la verdad, maestro, güey, güey. Pero es que lo pensamos desde el primer juego, desde el mejor, y lo especificamos a la hora de diseñar el inserto, luego el manufacturador hizo lo que se le dio la gana. Ni siquiera cabía la expansión en el inserto, en el inserto estaba fuera, lo cual fue un desastre. Ahorita que ya cambiamos el manufacturador, este, la neta, mira, un beso a Lompag Game. Qué chido, güey. Lompag Game, los queremos mucho, que nos mandaron los prototipos finales, incluso antes de empezar la producción. O sea, fue maravilloso, los queremos un montón, los recomendamos un chingo. Qué chido. Y bueno, ya mencionaste el negro, no me acuerdo. ¿Cuántos juegos ya has lanzado? Yo he lanzado dos juegos. He participado en tres. En War from Chicken Island hice la mecánica y el arte, pero no los sacamos nosotros, sacó el Draco Studios. Y ahorita, el juego de Dodo's Riding Dinos, que fue el juego ganador de Guadalajara, yo solamente hice el arte, bueno, mi estudio, mi equipo. Un saludo a todo mi equipo. Hicieron el arte y ganamos el primer lugar, el mejor juego, y el arte influyó bastante. Cargain de Cargain de Cargain en esa misma feria, que en otro lugar compitió contra el juego de los tatuajes, y contra el guaylai, y contra varios juegos. Son muy familiares, están muy chidos. Ahorita, estamos muy venidos en la competencia. Y pues como Cargain de Cargain hizo un juego bastante de coque, muy especializado, sabíamos que no íbamos a ganar ni de lo. Pero quedar en quinto fue para nosotros. No está nada, ¿no? Sí, es que este juego apela mucho a los ñoños que estamos clavados en cosas, pero realmente está muy bueno. Ya que llegue el Kickstarter, que estoy esperando con ganas, va a estar disponible en tiendas, pero se va a estar en producción también para que llegue a todos. Sí, sí, sí. Hay opción, no podemos producir exactos para los tatuajes, sobre todo porque luego hay accidentes que tienen los nuevos que no llegan. Entonces, las sobrantes van a llegar a tiendas, gracias al distribuidor, pero les van a llegar mucho después que a los backers. A los backers se les tiene que servir primero, y luego a las tiendas. A las tiendas les va a llegar la versión así, sin extras, solo la cajita. Y a los backers les van a tocar todas las extras. Qué chido, para que estén pendientes, y cuando llegue el de backers, yo se los voy a enseñar, porque obviamente estoy muy emocionado. Y para que estén pendientes en tiendas. ¿En cuánto tiempo entonces es lo estimado que llegue? Si todo sale bien, en tres meses se empiezan los envíos para los backers. O sea, ya, dos o tres meses ya para los backers. O sea, ya es en corto. Y para las tiendas serían cinco o seis meses, o sea, para navidades, más o menos. Ok, está chido. Bueno, para que sepan, ahí están pendientes. Y ya por último, ¿cómo te fue con los stretchers? Uy, la queríamos mucho, el de la miniatura del gatito. En verdad la queríamos, nos faltó muy poco para que salga. Pero no podemos decir, ay, bueno, lo vamos a hacer de todas formas, porque si no las cuentas ya no nos salen. No nos salen las cuentas. Y porque hay que hacer, y las miniaturas hay que hacer al mínimo mil quinientas. Y los juegos solamente mil, entonces no iban a cuadrar los números. Entonces, el gatito. Tristemente, mejor. Otanasia. Ni modo. Es un gatito suficiental. No le digas a los niños, güey. Y queríamos, y queríamos realmente meter a dos artistas más, que eran Carl Crislow y Novo Cuevas. Pero casi nadie le entró a la actividad en línea, que era hacer su propio combo con Carl Crislow. Sí, ese sí. Casi nadie le entró, y pues pasó muy desapercibido. Les teníamos que el Carl Crislow, ya lo teníamos contempladísimo, pensado, carísimo, un artista, pero un muy buen artista. De mis favoritos de Magic, de hecho. Ah. Pero pues ni modo, ¿no? Eso fue, ahí quedó. Un poco, un pochito más hubiera sido muy bueno, pero no importa. Estamos con nuestros representados. Estoy agradecido con cada uno de los backers. Aunque no los conozca de nombre, pero sí, es intensivo. ¿Qué más? Gracias a todas las preguntas. Creo que ahorita te dejamos lo de eso para que no te quite más tu tiempo. Que la gente pueda seguir viendo todo esto. Y pues, Iván, te agradezco mucho. ¿Hay algún proyecto futuro? Sí. ¿Qué tienes en mente? Estoy trabajando ahorita con DeVir una versión nueva y diferente del Necronomitor. Sí. Más compacta, más corta, mucho más estratégica, menos un juego de dadazos y más un juego de estrategia con un puzzle. Y si todo sale bien para finales del año o principios del próximo año, deberíamos estar empezando ya al final de ese proyecto con DeVir. Todavía no es seguro. Aparte, estamos trabajando otros proyectos sobre estudio. Pero, además de nuestra chamba regular de diseño gráfico, no podemos mencionarlos todos. Sí, claro. O sea, no salar las cosas, ¿no? Ya que estén. No por salarlas, sino para no causar desprestigios y no lo cancelar. Y quedar mal, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Pero bueno, pues, avísalos, por favor, cuando tengas las cosas listas, porque justo yo creo que la gente se va a ilusionar y ahí estaremos también. Yo espero que sí, agradeceré todo el apoyo, quizás solo compartir, no importa si no solamente compartas, me encanta. Un saludo a toda la gente, a todos los backers, a tu equipo de nuevo, a tu equipo. Eso es todo. Ahí sigo, seguimos con las entrevistas. Iván, muchas gracias.